Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 16 de noviembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 51 pacientes en hospitales públicos. 69,812 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que son 76,737. Hoy se detectaron 38 nuevos contagios de coronavirus. 30 en Mérida, 3 en Canasín, 1 en Muxotzotz, Tzemul, Progreso, San Felipe y Ticul. De los 76,737 casos positivos, 604 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 46,807 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12,110, en la zona oriente 11,561, en la zona centro 4,528, en la zona sur 7,215 y en la zona poniente 11,393. Lamentablemente, en este parte médico informamos de cinco fallecimientos. Son cuatro hombres y una mujer, de un rango de edad de 68 a 94 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión y diabetes. Tres residían en Mérida, una en Calquini y una en Oshkouskab. En total, son 6,372 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 502 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 51 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.